En menos de un año fue cambiado por tercera ocasión el fiscal regional de Puerto Vallarta, al parecer dentro de un proceso de depuración que la Fiscalía Estatal de Jalisco está llevando en su interior. Fue en noviembre de 2020 que Juan Manuel Murillo Vega llegó a la Fiscalía Regional luego de que Jesús Torres Ramírez dejó el cargo tras su estadía poco menos de un año, antecedido por Daniel Martínez Terrones. En rueda de prensa, el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez, sin particularizar, habló acerca de las salidas de la Fiscalía Estatal en Jalisco, mismas que atribuyó a un proceso realizado por el Área de Control y Confianza. Sin embargo, solo dijo que se trataba de 200 elementos, entre ellos decenas de policías de investigación y otros personal. Ante esta situación, personas que acuden a la Fiscalía Regional lamentaron este nuevo cambio, el cual habría de retrasar los procesos judiciales que llevan a cabo. De ello habla Elvira Torres. Dentro de los cambios al interior de la Fiscalía Regional, también dejó el cargo Georgina Liviar Morrones Toscano, quien era la encargada de la dirección del Centro de Justicia para Mujeres. Señal informativa, Javier Frías.